Hoy te bendecimos alegres, Padre de todos los hombres, porque tú no eres monopolio ni posesión privada de nadie. Por la actitud abierta y tolerante de Jesús entendemos que todo el que está por la verdad, la justicia, el bien y la paz, está a favor nuestro. Está por Cristo, su evangelio y su causa. Líbranos, Señor, de todo sectarismo, intransigencia, desamor y mezquina estrechez de espíritu frente a nuestros hermanos, y haz de nuestro grupo una comunidad de puertas abiertas a todos cuantos te buscan con honradez, lealtad y ánimo sincero. Convierte nuestro corazón a un amor que no discrimina a nadie, para compartir tu palabra y tu pan con todos los hombres. Amén.